El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ilumina los corazones Para que ellos alcancen La transfiguración De Jesús, de Jesús La transfiguración De Jesús, de Jesús La transfiguración El Espíritu Santo Ilumina los corazones Para que ellos alcancen La transfiguración El Espíritu Santo Ilumina los corazones Para que ellos alcancen La transfiguración El Espíritu Santo Ilumina los corazones Para que ellos alcancen La transfiguración De Jesús, de Jesús La transfiguración La transfiguración El Espíritu Santo La transfiguración La transfiguración El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ilumina los corazones Para que ellos alcancen la transfiguración El Espíritu Santo Ilumina los corazones Para que ellos alcancen la transfiguración De Jesús, de Jesús, la transfiguración De Jesús, de Jesús, la transfiguración El Espíritu Santo Ilumina los corazones Para que ellos alcancen la transfiguración De Jesús, de Jesús, la transfiguración De Jesús, de Jesús, la transfiguración De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús